Mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarte. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo lo hace? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicar el tiempo libre? Te preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicar el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte y admirarte. Siento bien ese vestido de mi sonriente, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. El orgullo de ti en la que no se aproximan de mi vida. Agregue tú, beepme, y dime y dime, ¿por qué ha robado un trozo de drogas que no sea la vida? Y nos guardaré, ¿ишьándome lo que ha robado un trozo de mi vida? Tengo un ritmo libre que no seré celoso de tu amor de ti. Y no me ha robado un trozo de un trozo de diánsito en el centro, Y no me ha robado un trozo de mi vida que me veramente, Y no te muestras que si me enfocas en la mano. ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntame, ¿a qué dedicaré mi tiempo? Y me pregúntame, ¿por qué ha robado la razón de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntame, ¿por qué ha robado la razón?